Voy a ir por el otro lado Joder Joder Puto pesado el colega No me dispares Ahí está Eso me mata de una Eso me mata de una Voy a frustrar un poco en el boss Vamos con el boss Se va por la cuarentena Lo del tiempo No, a mí me lleva pasando años Si es a ti, seguramente Si que se haya distorsionado un poco A la gente normal Se os haya distorsionado un poco El espacio-tiempo y demás A mí, yo como lo estoy acostumbrado Pero para la gente normal Si que es normal que Que tengáis el espacio-tiempo distorsionado En plan estando cerrados y demás Vale Vamos a ver si me hace algo bullshit Este puto boss de mierda Otra vez Hijo de tu puta madre, payaso Sus muertos del hijo de puta ese No, no, no Que mate cabrón Eso me ha matado de una No le puedo pegar Ese ataque es súper giga bullshit Quémate Quémate, quémate, perra Quémate, quémate, quémate Quémate, quémate, quémate Está bug Yeah Me vas a tu puto pájaro Ven aquí, perra Te follan, hijo de puta Me vas a comer con la polla Payaso Como iba diciendo Es que el juego me tiene embrujada Y ahora algunos días trabajaré Así que Oh, de puta madre He recuperado el curro Puta madre Voy a intentar pasar también Como antes Muchísimas gracias Ahí estamos Y de nuevo Muchísimas gracias Por la puta suscripción ¿Qué pasa? José Reina Justo has llegado Cuando me follo Al gilipollas Te voy a cortar la puta cabeza Payaso de mierda Con tu pistolita De los putos cojones Andes Que te follan Puta mierda Payaso Muchas gracias Ahí saben detadillos A ver qué le da por aquí Vamos a dejar al pobo este Que está jadeando aquí De la hostia Vamos a ver Qué pasa con su mierda No puedo hablar con él No me digas que sigue la misión Hostias Espérate tú Que no he acabado No me dejan hablar con él O sea que la misión No ha acabado Este no era el boss De la misión Esto era un boss intermedio En serio Era bastante débil Pero Ok Oh no me jodas Que se ha bugueado Ah no Vale Esta es la luz de Sí joder Vale Sí que hemos acabado Su puta madre A ver Me ponen un puto fuegocito Y la luz de continuar Justo al lado Y no me entero Su puta madre Vamos a ver esto Me voy a quedar más o menos Porque No me voy a quedar Sí Ah ¿Hola? Ah vale Vamos a ver la escenomática Ah que no Dentro de que su estilo de combate Es cero honorable Al menos ahora Que yo estaba rodeado Dice Bueno vale Me has vencido Te vas a la mierda Que de todas formas Esto está más quemado Su puta madre Oh el colega sigue vivo Ok Me caía mal el viejo De cuando lo vimos la primera vez Pero Es un puto samura No se entienden entre ellos Así que No se entienden entre ellos 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 ¡Gracias! Ya no te queda mucho, creo. Bueno, creo no, tú lo sabes. Así que debería ir preparando la siguiente serie, ya que Nioh 2 no está para Steam. Poseído por Susaku mediante la edición de Steam. Ok, puta madre, puta madre. No está mal, no está mal. A ver, pero quedan las buenas secundarias tochas. Eso sí, pero eso sería parte. A pesar de lo... Al llama inmortal, misión completada y nos dice Hattori Hanzo. A pesar de lo bien que Mitsunari se había preparado, nunca imaginó que tendría que afrontar tantos problemas en Fushimi. Gracias al sacrificio de Tori y Mototada, las tropas de Mitsunari han sido derrotadas y disponemos de ventaja para nuestro próximo combate. Sospecho que la señoría Yasu sabía desde un comienzo que así sucedería. Por eso, no es que abandonara su suerte al colega, sino que... Bueno, en parte sí, pero confiaba en que Arya cumpliría con su deber. Y cumplió. Hasta la última consecuencia. Honor para el colega. La siguiente misión será Sekihara. Ostras, conozco... ¿De qué conozco yo esta región? Creo que de... ¿De Bakemonogatari sale por ahí? Me suena un montón esta región. Pero esto será en el próximo puto stream porque Nioh lo vamos a chapar por hoy. Vamos a pasar directamente a Stalker 2. Hoy voy a chapar un poco antes... Hoy no puedo hacer... O sea... Ni el automata por lo que he comentado del crasheo de ayer. No me ha dado tiempo a recuperar toda esa parte. Vamos a pasar directamente a Stalker. ¡Suscríbete al canal!